Por donar mi amor Si me pide y más conmigo por ofrecer Si me gritan en vez de dialogar Si me hubo y lloran más por ti me ester Dime, por donar mi amor Si me avisa que hoy a mí no quedo más Ta palabra nunca me ha sentido Ahora no está contra mí Por donar mi, por donar mi Por donar mi, por donar mi amor Por donar mi amor Por donar mi amor Si tengo algo conmigo que te amo amor Por donar mi amor Por donar mi amor Por donar mi, por donar mi amor Por donar mi amor Por donar mi amor Si tengo algo conmigo que te amo amor Por donar mi 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 amor Por don a mi, por don a mi amor, por don a mi amor, por don a mi amor Si tengo algo con mi bien, te amo amor, por don a mi amor